A lo largo de la historia, surgen hombres cuya vida podría llenar volúmenes. Artistas que dominan innumerables facetas de su oficio, poetas soldados, científicos con mentes como pozos de sabiduría, unos han vivido a la luz de la fama, otros han sido olvidados por la posteridad. Esta es la historia de uno de esos hombres. Científico, marino y espía, Jorge Juan y Santa Ciria, también conocido como el sabio español. 1713. Los tratados de Utrecht ponían punto final a la guerra de sucesión española. El rey Felipe V regulaba el acceso de las mujeres al trono de España. Se fundaba la Real Academia de la Lengua. El 9 de enero de 1713, yo, Mosen Ginés Pujalde, con licencia del rector y según rito de nuestra Santa Madre Iglesia, bauticé a Jorge Gaspar, hijo de don Bernardo Juan y Canicia y de doña Violante Santa Ciria y Solero. Así rezaba la partida del bautismo de nuestro protagonista en la antigua iglesia parroquial de Monforte del Cine. Cuatro días antes, la víspera de la noche de reyes, Jorge Juan y Santa Ciria venía al mundo en la finca paterna del Fondonet, en el término del pueblo alicantino de Novelda. Dicen que los niños traen un pan debajo del brazo. Como se vio en los momentos difíciles, Jorge Juan vino cogido de la mano de la fortuna. Si bien el Fondonet se alzaba en tierras de secano, la familia de Jorge Juan tenía su casa solariega en la ciudad portuaria de Alicante, un lugar más acorde con un niño cuyo destino y que no iba a estar ligado al mar. Su padre había servido como capitán de artillería contra las escuadras de Holanda y de Inglaterra. Durante la guerra de sucesión, se distinguió en la defensa de la ciudad en apoyo de la causa de Felipe V. La familia pertenecía a la pequeña nobleza local. Se les conocía en Alicante como los Juan de Vergara. Residían cerca del ayuntamiento. Y según ellos afirmaban, hundían sus raíces entre los caballeros que acompañaron al rey Jaime I de Aragón cuando conquistó Valencia a los moros. A todo ello se debía sumar una política de enlaces matrimoniales muy rentable. Jorge Juan era fruto del segundo matrimonio de su padre con una viuda de Alcurnia. La desposada era natural de la villa de Elche. Y había aportado seis mil ducados de dote. Una pequeña fortuna. Ambos cónyuges ya tenían hijos en el momento de casarse. De modo que Jorge Juan llegó a conocer ocho hermanos, de los que solo dos compartían con él ambos progenitores. El menor de todos ellos tuvo la desgracia de no llegar a conocer a su padre. Cuando Jorge Juan no contaba todavía tres años, su padre fallecía. Su madre se hallaba embarazada en aquellos momentos. La disputa que siguió a la lectura de la herencia provocó que la familia se fragmentara. La madre acabó por distanciarse de los Juan de Vergara y regresó a su Elche natal. Jorge Juan estudió sus primeras letras en el antiguo colegio de los jesuitas de Alicante, supervisado por su tío Antonio, canónigo de la colegiata de la ciudad. Por disposición testamentaria de su padre y hasta la mayoría de edad, el tutor de Jorge Juan iba a ser su otro tío paterno, Cipriano. Cipriano había hecho carrera dentro de la orden militar de Malta. Ocupaba en ella puestos destacados, como el de Comendador de Mirambel, y más tarde los de Bailillo de Caspe y recibidor de la castellanía de Amposta. Administraba en consecuencia un amplio territorio, y percibía a cambio unas rentas considerables. De haber sido el primogénito, el destino de Jorge Juan hubiera sido distinto. En España se aplicaba el mayorazgo. El hijo mayor heredaba las tierras e inmuebles. El resto de los hijos, los llamados segundones, se veían abocados a servir en el ejército o profesar en la iglesia. Pero Jorge Juan era el tercer hijo varón. Debía elegir una ocupación. Y por esa razón, Cipriano tomó a su cargo la educación de su sobrino. Decidió volcarse en él, patrocinarle con sus influencias, como si se tratara de su propio hijo. Estamos en La Baleta, la capital de Malta. Durante siglos, esta fue una de las plazas fuertes más poderosas del Mediterráneo. La orden militar de San Juan de Jerusalén había surgido durante las cruzadas. Brindaba protección y auxilio humanitario a los peregrinos cristianos en Tierra Santa. Tras la derrota de los cruzados, la orden había retrocedido de isla en isla, combatiendo al Islam. A cambio del tributo simbólico de un halcón, el emperador Carlos I de España les había cedido la isla de Malta. Y los caballeros de San Juan habían adoptado el nombre de su nueva patria. Si los caballeros de Malta habían defendido en el pasado la cristiandad con sus lanzas, ahora lo hacían con la artillería de sus naves. Eran enemigos muy temidos por turcos y corsarios berberiscos. Con sólo 12 años, Jorge Juan llegaba a Malta. Antes, para preparar su futuro en la orden, su tío Cipriano le había hecho estudiar gramática latina en Zaragoza. Y había conseguido su nombramiento como paje personal del Gran Maestre, la máxima autoridad de la Orden de Malta. Yo pido, Gran Maestre, ser admitido en la milicia y compañía de los caballeros de San Juan de Jerusalén. ¿Tenéis firme ánimo de defender la Iglesia de Dios y nuestra fe católica en todo caso, aunque sea con peligro de la vida? Prometo defenderla en cuanto pueda con mi persona, y en toda ocasión y tiempo. Vuestra demanda es de mucha importancia, y no suele concederse sino a los que por su antiguo esplendor de sangre se hacen dignos. Pero habiéndonos informado de vuestra nobleza, virtud y calidades honradas de vuestra persona, por ventura se os concederá vuestra súplica. Los requisitos del siglo XVIII para el ingreso en la Orden de San Juan o en la Orden de Malta no habían variado radicalmente de los que se venían exigiendo en los siglos anteriores e incluso en el siglo XII. Tal vez un poco adaptados a los nuevos tiempos, pero básicamente los mismos. De manera que la Orden de Malta lo que busca es un joven que se pueda formar. Es rarísimo el caso de vocaciones tardías, también las hay. Un joven que ya sepa de la Orden de Malta por tradición familiar, que no tenga defecto físico sobre todo, porque va a tener que ser un combatiente, va a tener que ser un soldado, que tenga fortaleza física y salud, que tenga esa vocación hacendrada y que sea un buen cristiano, sin mezcla de sangre no cristiana, no por un motivo racista, sino por un motivo de prevención contra una posible infiltración del enemigo en las filas de la Orden de Malta. Ese joven, inteligente, listo, despierto, aunque muy joven, buena madera o buena acera para hacer de él un caballero de Malta. Corría el año 1732, y Jorge Juan se encontraba de nuevo en Alicante. Este puerto fue el lugar de concentración del ejército que arrebató la ciudad de Orán al control de los turcos. Jorge Juan tenía ya 19 años. Había sido nombrado comendador de Aliaga por la Orden de Malta. Y servía como subbrigadier de guardiamarinas en el navío español Castilla, de 60 cañones. Como miembro de la Orden de Malta, Jorge Juan había tenido que correr caravanas. Es decir, participar en campañas contra los corsarios berberiscos. Servir en la Real Armada de España, dentro de la cadena de mando, implicaba haber ingresado primero en la Academia de Guardiamarinas. La Real Compañía de Guardiamarinas estaba en Cádiz. El mismo zar había enviado allí a sus nobles para instruirlos como marinos. Cuando Jorge Juan entró en sus aulas, ya se había formado en la Armada de la Orden de Malta. Y traía una fuerte base en la Útica y Matemática. No debe sorprender que en Cádiz, sus compañeros de estudios le pusieran de mote Euclides, el padre de la geometría. La época de Jorge Juan es conocida como el siglo de las luces. Podemos definir la Ilustración como un movimiento que pretendía orientar las tinieblas de la ignorancia y la superstición religiosa mediante la luz del conocimiento y la razón. Los reyes europeos podían estar convencidos de ceñir la corona por la gracia de Dios. Pero reconocían las ventajas de una corriente que ponía su fe en el progreso material y las ciencias aplicadas. En España, las universidades estaban controladas por la Iglesia Católica, que predicaba desde ellas su concepto del mundo, ajeno a las nuevas ideas. Los conocimientos científicos prácticos, propios de la Ilustración, eran impartidos por instituciones de la corona. Academias que estaban vinculadas a las Fuerzas Armadas, como ocurría con la de Guardia Marinas. Es necesario que abramos los ojos para poder ver lo que los escritores modernos han descubierto por medio de sus experimentos, así en el macro como en el microcosmo. Y que sepamos que hay otro nuevo mundo. ¿Por qué, para un fin tan santo, útil y provechoso como adelantar el conocimiento de las cosas naturales, no habían de hincar el hombro todos los señores de la nobleza? ¿Por qué, pues, no se adelantará y promoverá este género de estudios? ¿Por qué, para poderlo conseguir, no se fundará en la corte del rey de España una academia real, como la hay en la del rey de Francia, en la del de Inglaterra y en la del señor emperador? Les gustase o no a los españoles, la verdad es que corrían a la zaga de otras naciones ilustradas. Jorge Juan iba a convertirse en una de las figuras que pondrían a España en el camino de la ciencia moderna. Su doble condición de marino y científico marcaría sus pasos. Jorge Juan fue un hombre ilustrado, en el sentido más completo de la palabra ilustración. No solo era un marino de guerra, que era un marino de guerra. Era también un marino matemático, reflexivo. Estudiaba hasta la botánica o las minas, los minerales. Es un buen ejemplo de lo que en España cundió desde la época, incluso muy anterior, de los grandes navegantes. La idea de que el marinero no es solo alguien que está en el mar para llegar de un sitio a otro, sino para comprender las leyes que rigen ese movimiento. Eso no se ha perdido. Todavía hoy los planetarios más usados son los de las escuelas de marina, curiosamente. Ahora tenemos planetarios recreativos en museos y en otros sitios, pero sigue siendo una herramienta estupenda para formar nuevos marinos. Ya desde la época de Jorge Juan hace más de dos siglos y pico. 1735. El infante don Carlos de España reinaba sobre Nápoles y Sicilia. El meteorólogo George Harley relacionaba los vientos con la rotación de la tierra. Johann Sebastian Bach componía su oratorio de la ascensión. El 7 de julio de 1735, Jorge Juan desembarcaba en Cartagena de Indias, en la actual Colombia. Su tío Cipriano había financiado su viaje. Esta sería la última vez que pudiera ayudar a su sobrino antes de morir. La razón que llevaba a Jorge Juan al nuevo continente era cumplir una misión de la corona. Iba a colaborar en la solución de una controversia científica que venía de antiguo. Y tenía un carácter internacional. En el siglo XVIII se sabía que la tierra era redonda, pero no se conocía su forma con precisión. En Inglaterra, el científico Isaac Newton había postulado la ley de la gravitación universal. Y dedujo de ella que la tierra estaba achatada como una sandía. Por contra, el francés Jacques Casigny, director del Observatorio Astronómico de París, defendía que el planeta se alargaba por los polos, igual que un melón. La geodesia es la ciencia que estudia la forma de la Tierra. Y representa en mapas la superficie de ésta. Mapas que han de ceñirse a nuestro planeta como un traje hecho a medida. Pero para conseguir datos precisos era necesario averiguar primero cuál era la forma exacta de la Tierra. La precisión geodésica determina que la cartografía sea fiable. El sistema de satélites GPS utiliza mapas que deben ceñirse con exactitud a las proporciones exactas del planeta. La geodesia es el arte de medir en el terreno a partir de los ángulos. Tú mides, por ejemplo, una casa muy alta. Pones desde aquí una mira y mides con respecto a la horizontal el ángulo que tienes a casa. Sabiendo la distancia, por trigonometría, sabes cuál es la altura. Sabiendo la altura, por trigonometría, decides cuál es la distancia. Y esto se utiliza muy fácilmente en grandes extensiones cuando tienes un punto fijo sobre el cual observar otras direcciones, otros ángulos y poder medir distancias con una precisión grande. A ojo, no es difícil. Con un sextante se mide la altura de los astros y tal, la posición aproximada de un barco en medio del mar. Pero claro, cuando necesitas medir con mucha precisión para saber exactamente qué longitud tiene un grado de meridiano, ahí ya necesitas aparatos muy, muy sensibles. Y por tanto, la geodesia fue una ciencia que desde la época de los agrimensores griegos no ha parado de mejorarse. Un meridiano es la línea imaginaria que une el polo norte con el sur. Y se corresponde con la forma curva de la superficie del planeta. A diferencia de nosotros, el hombre del siglo XVIII no podía ver la Tierra desde fuera. La única manera de confirmar su aspecto real era comprobar cómo variaba la circunferencia terrestre. Comparar cómo se curvaba un meridiano cerca de los polos y en el ecuador. Para determinar la forma de la Tierra, la Real Academia de Ciencias de París resolvió enviar dos expediciones geodésicas. Una de ellas mediría el arco de un meridiano a la altura del círculo polar ártico, en Laponia. La otra expedición haría lo mismo, pero cerca de Quito, en el ecuador. Una región que por entonces pertenecía a España. Y estaba cerrada a las visitas de extranjeros. El que Francia tuviera que pedir autorización a la corona española para enviar una expedición científica a sus territorios americanos, tenía varias vertientes. El Consejo de Indias, máximo órgano político-administrativo español para Filipinas y América, mostraba recelos ante el viaje proyectado por una potencia extranjera. Por otro lado, los logros científicos otorgaban un prestigio que contribuía a engrandecer la imagen de una monarquía. El rey Felipe V de España dio su permiso para que la expedición se desarrollara en sus dominios. Pero a cambio de que Francia compartiera los laureles. Dos representantes españoles participarían en ella. Por parte francesa, la expedición iba a estar dirigida por el astrónomo Louis Godin, que ha dado su nombre a uno de los cráteres de la Luna. Con él trabajarían ilustrados de la talla del hidrógrafo Pierre Bouguet, el botánico Joseph de Juicy y el geógrafo Charles Marie de la Condamine. Un nutrido grupo de científicos y técnicos, especializados en otras disciplinas, viajaría con ellos. Por parte de España, iban a participar en la expedición dos marinos pertenecientes a la Real Armada. De entre los posibles candidatos, Jorge Juan y Santa Cilia fue uno de los elegidos. El otro sería el sevillano Antonio de Ulloa. Ambos mantendrían una amistad de por vida. Hemos encontrado dos camaradas de viaje, nombrados por la corte de España, para secundarnos como geómetras y astrónomos. Tan pronto fueron elegidos, pasaron súbitamente de la condición de guardiamarinas a la de tenientes de navío. Es así como se empieza a contar en España, con gentes que sólo llevan al Perú el amor a una física de pacotilla. En realidad, Jorge Juan y Antonio de Ulloa habían recibido una formación científica idónea. Eran brillantes y tenían orden de llevar a término los objetivos de la expedición. Aunque los eminentes científicos franceses se retirasen antes de tiempo. Españoles y franceses se reunieron en Cartagena de Indias. Desde allí emprendieron viaje a la cordillera de los Andes. El científico criollo Pedro Vicente Maldonado se les unió en el camino. Al oeste de Quito, la actual capital de Ecuador, comienza una llanura muy nivelada. Ese iba a ser el lugar donde la expedición mediría la curvatura de la tierra. Una extensión inmensa, rodeada de altas montañas, que había que triangular con un instrumental rudimentario. Para afrontar el trabajo, la expedición se dividió en dos equipos. Ambos medirían el mismo trayecto. Pero marchando en sentido contrario. Luego, cotejarían sus resultados. Jorge Juan se incorporó como matemático al equipo de Godén. Pasó a ocupar un puesto destacado en una expedición donde el trabajo de cálculo era fundamental. Los científicos de la expedición también llevaron a cabo sus propias investigaciones. La condamín identificó la quinina y el caucho. Material que ya empleaban los pueblos prehispánicos en el juego de pelota. Jussier, el botánico, introdujo en Europa el heliotropo del Perú. Planta ornamental que se usa además contra el paludismo y las úlceras gangrenosas. Antonio de Ulloa dio a conocer el platino, que bautizó como Platino del Pinto, por el nombre del río colombiano donde lo encontró. Como oficiales navales, Jorge Juan y Antonio de Ulloa trabajaron en mejorar las defensas de Lima, la capital del Perú, y las de Guayaquil en el actual Ecuador. También patrullaron las costas del Mar del Sur al mando de dos mercantes armados. Los dos españoles se encontraban en estos cometidos cuando los franceses dieron por finalizada su expedición. La condamín, Bugue y otros miembros del equipo regresaron a Europa. Siguiendo sus órdenes originales, Jorge Juan y Ulloa continuaron midiendo el meridiano, hasta concluir su parte del trabajo. Los datos para sentenciar cuál era la verdadera forma de la Tierra estaban completos. El trabajo desarrollado por Jorge Juan y su compañero Antonio de Ulloa en las tareas de medición del grado del meridiano para determinar la forma exacta de la Tierra, yo creo que debemos de considerarlo enormemente acertado, dadas las circunstancias en las que debieron de llevar a cabo sus trabajos de observación. También los medios científicos y técnicos con los que en la época se contaba. Y porque en esencia también tanto Ulloa como Juan trasladaron de inmediato los resultados de estas observaciones al papel. Quiere ello decir que se conoció de manera inmediata, en 1748 se conocieron los resultados científicos de la expedición. Los franceses tardarían muchísimos años en hacer lo mismo. En consecuencia, desde mi punto de vista, el trabajo desarrollado por Jorge Juan, los resultados de esa expedición geodésica a los reinos del Perú, fue perfecto, fue excelente, insisto, dadas las circunstancias, las condiciones de trabajo y los medios de que disponía. Cuando Jorge Juan y Ulloa pisaron por vez Primera América, traían más de una misión. Eran marinos de guerra. Estaban cualificados para distinguir si sus compañeros franceses actuaban como simples científicos o como espías. Las defensas españolas del Nuevo Mundo eran un secreto celosamente guardado. Y la expedición geodésica debía viajar por medio continente. Además de vigilar a los científicos franceses, Jorge Juan y Antonio de Ulloa trabajarían como agentes de inteligencia. Los informes de América que llegaban a la corona española eran insuficientes y con frecuencia sesgados por intereses particulares. Jorge Juan y Antonio de Ulloa debían tomar registro de las carencias y problemas que encontrasen en la América española. Sus críticas fueron vehementes. La tiranía que padecen los indios nace de la insaciable hambre de riquezas que llevan los que van a gobernarlos. Y como estos no tienen otro arbitrio para enriquecerse que el de oprimir a los indios, exigen de ellos más de lo que pudieran sacar de verdaderos esclavos suyos. Ni el honor, ni la conciencia, ni el temor, ni el reconocimiento de verse mantenidos por el soberano con salarios muy crecidos, sirven de estímulo en aquellos países para guardar lo que es de obligación a cada uno. Y así está manteniendo el rey muy generosamente a sus mayores enemigos. Los informes de inteligencia que proporcionaron Antonio de Ulloa y Jorge Juan serían bien recibidos por la corona. Pero eran confidenciales. Sus noticias secretas de América no vieron la luz hasta la independencia de las colonias españolas. Y se publicaron por primera vez en Inglaterra. Jorge Juan y Antonio de Ulloa se embarcaron de vuelta a Europa por separado. Para evitar que su trabajo se perdiera en el mar, cada uno de ellos llevaba consigo una copia completa de sus escritos. Nueve años después de su llegada, dejaban América. 1746. La batalla de Cullodan acababa con las aspiraciones de los estuardos al trono de Inglaterra. Diderot publicaba sus pensamientos filosóficos. En Fuendetodos, España, nacía el pintor Francisco de Goya. La fragata en la que Antonio de Ulloa regresaba fue apresada. Y los resultados de la expedición geodésica al Ecuador cayeron en manos británicas. La guerra no debe ofender a las ciencias, ni a las artes, ni a sus profesores, dijo el duque de Bedford. Los ingleses liberaron a Ulloa y lo nombraron miembro de la Royal Society. Jorge Juan desembarcó en el puerto francés de Brest y se dirigió a París. Allí, los astrónomos y matemáticos de la Real Academia de Ciencias verificaron las observaciones que había realizado durante la expedición geodésica. El propio Lacondamín, que al principio le había ninguneado, le propuso como miembro y socio correspondiente de la Academia de Ciencias de París. Para Jorge Juan y Antonio de Ulloa, el regreso a España resultó descorazonador. Su labor científica no despertaba interés. El rey Felipe V había muerto. Su sucesor, Fernando VI, se hallaba embarcado en reorganizar su reino. Jorge Juan y Ulloa lograron ser recibidos por el Marqués de la Ensenada. El influyente superministro controlaba las secretarías de Hacienda, Guerra, Marina e Indias. Pertenecía también a la Orden de Malta. Y se iba a convertir en el principal valedor de Jorge Juan. Bajo la imagen banal de un refinado cortesano, poseía una de las mentes más claras y astutas del reino. Ambos marinos recibieron el encargo de escribir los resultados de la expedición. Ulloa redactó la relación histórica del viaje a la América Meridional. Y Jorge Juan recogió sus conclusiones científicas en el libro Observaciones astronómicas y físicas hechas de orden de su majestad en los reinos del Perú, de las cuales se deduce la figura y magnitud de la Tierra. Para su publicación contaron con el patrocinio del Marqués de la Ensenada. Pero la censura inquisitorial paralizó la edición del libro de Jorge Juan. El santo oficio cuestionaba todavía que la Tierra girara alrededor del Sol. Para vencer su oposición, Jorge Juan se vio obligado a recabar apoyos entre otros personajes influyentes de la corte. Aún así, sólo consiguió publicar su libro presentando el movimiento del planeta como si se tratara de una hipótesis. Pero lo hizo de tal modo que ningún científico pensó que él se lo creyera. Para vergüenza de la Inquisición, las observaciones astronómicas sentaron las bases del prestigio de Jorge Juan. Extendieron su fama de sabio a nivel internacional y colocaron a España en el marco de la ciencia ilustrada. Durante la estancia de Jorge Juan en América, España e Inglaterra habían entrado en guerra. Paz con todos, guerra con ninguno. Ese era el lema que Fernando VI de España deseaba para su reinado. El tratado de Aquisgrán le permitió conseguirlo. Para Jorge Juan y el marqués de la Ensenada, esta era sólo una paz a la espera. El marzo de 1749, Jorge Juan llegaba a Londres. Le acompañaban dos guardiamarinas con la excusa de ampliar sus estudios de matemáticas. En la ribera del Támesis se encontraban Depfort y Woolwich, dos de los principales astilleros reales. El marqués de la Ensenada había ordenado a Jorge Juan que espiara la construcción naval británica. La Ensenada comisiona a Jorge Juan una instrucción reservada. Esa instrucción reservada tiene del orden de 30 encargos de diversas áreas. Por ejemplo, una de las áreas es que averigüe cómo combaten el contrabando los ingleses. Otra área, es decir, qué productos de la España que están solamente reservados al rey están utilizando los ingleses a través de ese contrabando. Otro es cómo organizan los hospitales inválidos. Otro es cómo se fabrica el lacre. Es decir, que hay cantidad de cosas que quiere que vea. Y, principalmente, que se traiga cuanto más libros mejor para poder ilustrar a nuestras clases dirigentes de marina. Y dice la Ensenada, concretamente, que España está empobrecida porque no tenemos libros que nos enseñen. Es una misión en la que tiene que ver qué barcos están haciendo, que averigüe qué constructores hay, que se traiga a dos constructores, pero no para que diseñen barcos, sino para que nos enseñen a construir. Es muy curioso lo que dice, para que enseñen a los marinos españoles el arte de fabricar. En realidad, había dos Jorge Juan en Inglaterra. Por un lado, se encontraba el hombre de ciencia. El mismo que, al poco de llegar, fue admitido como miembro de la Royal Society. Por otra parte, estaba el Jorge Juan que se ocultaba bajo distintos alias, según las necesidades. Este Jorge Juan recibía de la corona española una asignación excesiva para cualquier científico. Con ese dinero, compraba información privilegiada. Escritos en clave, Jorge Juan enviaba sus informes al Marqués de la Ensenada por medio de la Embajada española. Además de versar sobre la construcción naval, sus comunicados abarcaban desde planes ingleses para atacar América, hasta temas técnicos, como las novedosas máquinas de vapor. El principal colaborador de Jorge Juan fue un sacerdote católico irlandés, el padre Lynch. Un buen día noté que un tipo me seguía. Y al cruzarnos, se quitaba el sombrero a modo de saludo. Por fin le pregunté qué quería. El fraile irlandés, pues eso es lo que era, me hizo varias ofertas de parte del rey de España, que finalmente acepté. Vine a España siendo mi propio jefe. Y hoy por hoy, gano seis veces más. Cuatro destacados constructores navales y más de 50 técnicos de primer orden fueron reclutados por Jorge Juan. Y trasladados a España con sus familias. El almirantazgo británico sabía de la existencia de un espía español. Alguien había dado la alerta de que la Armada inglesa planeaba ocupar las Islas Malvinas. Con tanto técnico inglés implicado, tenían que surgir filtraciones. Y el padre Lynch fue detenido. Puesto sobre aviso, Jorge Juan huyó de Inglaterra. Disfrazado de marinero, consiguió embarcarse en el mercante Santa Ana, de Santoña, rumbo a Francia. Jorge Juan es un científico nato, en el sentido de que domina las matemáticas y las ciencias físicas. Conecta, enseguida, con las sociedades inglesas y francesas. Y percibe, ve y comprueba, por sus contactos, cómo la aplicación de la matemática y de las ciencias físicas, la mecánica concretamente, a las obras de ingeniería, las obras civiles y a los barcos, tiene éxito y realmente salen barcos mejores. Los franceses son los primeros que esto lo hacen y los ingleses van detrás. Él, en estas dos relaciones, ve cómo puede mejorar la calidad de los barcos y el modo de diseñarlos si aplica conceptos que hasta entonces no se han transcrito, digo que no se utilizaran. La Constitución Naval Española era muy buena, era tan buena que es copiada y perseguida para copiarla por los ingleses, pero se hacían sin planos. Los planos eran personales, no eran mandados por el Estado. Jorge Juan organiza que esto se haga de una manera estable y general para toda España, con la ventaja de que tiene un plano, que es que el mismo plano se puede fabricar en Ferrol, en Cartagena o en Cádiz, simultáneamente, mientras que el plano personal lo hacían en cada astellero. El Marqués de la Ensenada había emprendido la reforma de la Armada Española. Había reservado materiales estratégicos como la madera y recursos económicos. En cuanto Jorge Juan regresó de su misión, Ensenada lo colocó al frente de la construcción de buques y arsenales. Jorge Juan iba a actuar como lo haría un director general. Fijando objetivos y planificando el esfuerzo para lograrlos. Los constructores navales que reclutó en Inglaterra organizarían los astilleros españoles con eficiencia británica. Edward Bryan, a quien captó el padre Lynch, se ocuparía de Cartagena. Jorge Juan diseñó para su astillero los diques de reparaciones más avanzados del Mediterráneo. En el Ferrol, donde se levantaba un arsenal de nueva planta, trabajaría Richard Ruth. Matthew Mullan se haría cargo de la construcción naval en las instalaciones de La Carraca, en Cádiz. Los astilleros pasaron a ubicarse en el interior de los arsenales. Y la misma medida se aplicó a los almacenes. Y a las fábricas de suministros esenciales, como velas y cordelería para los aparejos. Durante su misión en Inglaterra, Jorge Juan se había hecho con los planos del navío de línea Culloden. A partir de él, desarrollaría sus propias ideas. Aplicaría principios científicos al diseño de los barcos de guerra españoles. Sus innovaciones serían conocidas como el sistema Jorge Juan. El denominado sistema Jorge Juan, impropiamente conocido como sistema inglés, tiene su base precisamente en la necesidad de modificar el sistema constructivo español vigente hasta la fecha. Este descansaba en los planteamientos de Antonio de Gastañeta, un vasco, que construía los barcos de una manera excesivamente maciza. Por tanto, eran barcos muy pesados, poco maniobreros y lentos en su desplazamiento. Como consecuencia del viaje de Jorge Juan a Inglaterra, para estas tareas de espionaje industrial, él constató que los barcos de Inglaterra eran mucho más ligeros, mucho más maniobrables, rápidos y, en consecuencia, pensó que era lo más adecuado para adaptarlos a un nuevo sistema de construcción naval en el país. A su regreso, decidió alterar lo que hasta ese momento había sido el sistema tradicional de construcción. En ese sentido, intentó aplicar tanto la práctica como la teoría, utilizando maquetas a escala y reuniendo a todos los constructores que había traído desde Inglaterra, durante nueve meses, en el año 1752, en Madrid, elaboró una serie de planos donde dio cabida a todos los tipos de buques que se podían construir, así como a todas las piezas, elaborando un sistema, digamos, de construcción uniforme, que pudiera ser aplicado en todos los arsenales sin ningún tipo de dificultad. Sin abandonar sus otras obligaciones, Jorge Juan fue nombrado capitán de la Real Compañía de Guardias Marinas de Cádiz y su Academia. Si las naves debían construirse ajustándose a métodos científicos, la oficialidad tendría también una instrucción científica. Jorge Juan contribuiría publicando el Compendio de Navegación para el uso de los Caballeros Guardia Marinas. Con él, pretendía ofrecer una base de conocimientos a los marinos españoles, hombres cuyo adiestramiento se limitaba a menudo a la experiencia. Pero la obra cumbre de Jorge Juan fue El examen marítimo teórico práctico, que representa su contribución a la ingeniería naval. El examen marítimo teórico práctico, publicado en el año 1771, es el mejor tratado de mecánica de fluidos publicado durante el siglo XVIII. Jorge Juan llevaba trabajando en el mismo desde hacía unos 14 años. En esencia, lo que intentaba era trasladar a la opinión pública, fundamentalmente al mundo científico, de qué manera se comporta un sólido dentro de un fluido, pero en este caso un barco, teniendo en cuenta todas las circunstancias que influyen en la navegación, la estática, los vientos, etc. La obra fue saludada con enorme regocijo dentro del mundo científico, fue considerada la mejor que hasta ese momento se había publicado y en Francia es absolutamente reconocida, es publicada, traducida al francés, recibe el reconocimiento de la Académie de Sciences y el gobierno francés publica la traducción que llevó a cabo Levesque bajo el patrocinio de la Academia de Ciencias. Es la obra que consagra a Jorge Juan como uno de los más importantes científicos del siglo XVIII. La labor de Jorge Juan en la reforma naval resolvió problemas de modernización, construcción y formación. En menos de una década, España contaba con 47 navíos, de los 60 que se había propuesto como meta. Por su parte, Inglaterra disponía de más de un centenar. Pero si se aliaban dos monarquías borbónicas, tan grandes como Francia y España, sus flotas unidas podrían enseñarle los dientes a Inglaterra. Al peligro español había que cortarle la cabeza. El marqués de la Ensenada había intentado reducir los ingresos abusivos de la nobleza y también sus privilegios. Lo que aprovechó el embajador inglés para intrigar junto al duque de Alba y otros nobles descontentos. Valiéndose de los deseos de paz del rey, los conspiradores acusaron al marqués de la Ensenada de intentar iniciar una guerra con Inglaterra por su cuenta. Como resultado, Ensenada fue depuesto de todos sus cargos y desterrado a Granada en 1754. Inglaterra había conseguido su objetivo. Desaparecido el marqués de la Ensenada del escenario político español, la construcción de navíos de guerra se redujo. Los criterios que impuso Jorge Juan para el diseño de nuevos barcos se vieron reemplazados. El nuevo sistema de construcción, la inspiración francesa, no demostró ser mejor. Años después, Jorge Juan escribiría... Es verdad que se me pide dictamen en muchas cosas, pero ya terminadas. Y no habiendo ocasión de producir, nada se adelanta. Se reduce todo a la rutina vieja y no más. Prueba de ello es que aún no se me ha hablado una palabra sobre la intención de engrosar la Armada. Con este método, ¿cómo se quiere que ayudemos a fomentarla? Jorge Juan nunca volvería a tener tanto peso en España como lo tuvo con el marqués de la Ensenada. Con todo, pese a la caída en desgracia de su amigo y valedor, Jorge Juan salió bien librado. Continuó al frente de la Real Compañía de Guardias Marinas y la academia vinculada a ésta. Dentro de sus instalaciones se encontraba el Observatorio Astronómico de Cádiz. Jorge Juan lo había fundado con Louis Godin como director. Godin era el mismo astrónomo francés que había encabezado la expedición geodésica al Ecuador. Y el observatorio era uno de los más avanzados de Europa. De esta época data también la creación de la Asamblea Amistosa Literaria. Una alternativa de Jorge Juan tras fracasar su intento de constituir en España una academia de ciencias como las existentes en Europa. A la muerte de Fernando VI le sucedió Carlos III de España. El nuevo monarca pasaría a la historia como el rey ilustrado. Y a Jorge Juan se le conocía en toda Europa como el sabio español. Jorge Juan se iba a convertir en consultor y hombre para todo de la corona. Más de una decena de encargos del rey y sus ministros le obligaron a recorrer España. Incluso a viajar a Marruecos para establecer un tratado de paz con el sultán. A su regreso, Jorge Juan se hizo cargo del Real Seminario de Nobles de Madrid. Una prestigiosa escuela ilustrada donde la aristocracia de la sangre y el dinero educaba a los suyos. Jorge Juan renovó la enseñanza y dio lustre a una institución en decadencia. Pero su avanzada edad y la intensa actividad que llevaba le estaban pasando factura. La salud de Jorge Juan va a empezar a resentirse en el último tercio de su vida. En 1762, estando enferrol, va a sufrir una serie de cólicos, viliosos, convulsivos de nervios, que es como lo denomina su secretario Miguel Sanz. Esto va a determinar que vaya quedando progresivamente incapacitado de las manos y que continuamente tenga que solicitar permiso para ausentarse de sus ocupaciones e ir a reponerse a baños como los de Bussot, Sacedón o Trillo. Estos ataques se le van a reproducir de una forma constante cada vez más a menudo. En 1772 es ya director del Seminario de Nobles y continuamente tiene que abandonar sus ocupaciones y solicitar permiso para trasladarse a Alicante a reponerse. Pasa prácticamente todo el año en Alicante haciendo esporádicos viajes a Madrid. En la España del siglo XVIII, la epilepsia era conocida como alferecía. En los últimos años de su vida, Jorge Juan había perdido el uso de ambas manos por causa de esta enfermedad. Se hallaba en su casa de Madrid cuando sufrió un nuevo ataque, que se complicó de forma fatal. Corría junio de 1773. Hoy, los restos de Jorge Juan descansan en San Fernando de Cádiz, en el Panteón de Marinos Ilustres, junto a sus amigos Antonio de Ulloa y el Marqués de la Ensenada. El día 21 del mes pasado falleció, a la edad de 60 años, el excelentísimo señor don Jorge Juan y Santa Cilia. Comentador de Aliaga en la religión de San Juan. Jefe de escuadra de la Real Armada. Capitán de la Compañía de Caballeros Guardias Marinas. Su particular talento, aplicación a las ciencias y la profunda instrucción que adquirió en ellas, le dieron digno lugar y crédito entre los sabios de Europa. Era conciliario de la Real Academia de San Fernando de esta corte. Miembro y socio correspondiente de la de Ciencias de París. Y académico de la Real Sociedad de Londres y Academia de Berlín. Finalmente, el notorio adelantamiento que han tenido bajo su dirección los arsenales, diques y otras obras de marina, acreditan haber sido un vasallo muy útil al rey y a la patria, y que hace honor a nuestro siglo. La Real Sociedad de Londres y Academia de San Fernando de esta corte. La Real Sociedad de Londres y Academia de San Fernando de esta corte. La Real Sociedad de Londres y Academia de San Fernando de esta corte. La Real Sociedad de Londres y Academia de San Fernando de esta corte. La Real Sociedad de Londres y Academia de San Fernando de esta corte. Gracias.